Música En las afueras del estadio se veía una mayoría verde y blanca como es ya una costumbre en casa, pues el león se hace sentir siempre en el no-camp. Esta pasión es de león, la hinchada popular es de león. Trataban con ello de opacar a la afición puma, la cual es sumamente numerosa en león y que en esta ocasión se hizo sentir. Música El ánimo estaba por las nubes en ambas aficiones, las cuales estaban sumamente optimistas. Los aficionados pumas estaban confiadísimos en mantener el liderato, pero los esmeraldas tenían la total confianza de que en casa no podrían ser dominados por los universitarios ni masacraron. Bueno, que gane el mejor y que las aficionados estén tan fortalecidas. ¿El pronóstico para el partido de hoy? Yo creo que gana león 2-1. ¿Y el pronóstico para el partido? 3-0. Por favor, cómala. Lo cual empezaron a expresarlo por las calles de la ciudad. Y si, te encargo que pongas al papacito de vos allí. ¡Vamos! ¡Vamos!